De una bailanta con acordeón até a la luna con el sol Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy Y por una sola fiesta me dudé con el patrón Y por una sola fiesta me dudé con el patrón Que me dijo parrandero, no me pise en el galpón Que me dijo parrandero, no me pise en el galpón De una bailanta con acordeón até a la luna con el sol Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy Mucho hablar de obligaciones, nada de farras peón Mucho hablar de obligaciones, nada de farras peón A mí que sembré en sus campos mi pobreza y mi sudor A mí que sembré en sus campos mi pobreza y mi sudor De una bailanta con acordeón até a la luna con el sol Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy Lo miré en medio sonriendo y monté en mi redomón Lo miré en medio sonriendo y monté en mi redomón Paramos dijo el mosquito al buey que rompe el terrón Paramos dijo el mosquito al buey que rompe el terrón De una bailanta con acordeón até a la luna con el sol Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy De una bailanta con acordeón até a la luna con el sol Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy